Bienvenidos los intervinientes en este curso de habilidades para la dirección de audiencias en los procesos laborales. Continuando con el desarrollo de las funciones del juez en las audiencias, en esta oportunidad nos vamos a referir al juez como facilitador. La función facilitadora del juez se refiere a aquella función del juez orientada en ayudar a las partes a que arriben a ciertos acuerdos, a ciertos consensos en el marco de la controversia. Esta función, si bien es cierto, tiene como principal actuación en lo que se refiere a la conciliación bajo la conducción del juez, también busca la posibilidad latente de que las partes lleguen a ciertos consensos durante el proceso judicial, que podrían referirse a la aceptación de determinados hechos que no son materia de controversia, o a la aceptación de determinadas pruebas que no son cuestionadas por las partes, que no son observadas por las partes, y en general a una serie de consensos durante el proceso judicial, incluso que tienen que ver con la aceptación de determinadas pruebas, es decir, de la no impugnación de las mismas, o la aceptación respecto de determinados hechos que se necesita fijar como hechos no controvertidos. Y en ese sentido, la función del juez como facilitador tiene esa finalidad de lograr que las partes puedan llegar a determinados consensos. Evidentemente, el principal consenso es la conciliación, y la conciliación está regulada en el artículo 30 de la nueva ley procesal de trabajo, permitiendo que la conciliación se pueda realizar incluso hasta antes de la notificación de la sentencia con claridad por saludada, lo que ha permitido desarrollar incluso, auspiciosamente, conciliaciones en el seno de la propia Corte Suprema cuando el proceso esté en casación, lo cual evidentemente es un acierto, porque la conciliación es uno de los pilares de la reforma procesal. Cuando se plantea la reforma procesal laboral en nuestro medio, los pilares centrales es la oralidad, el uso intensivo de la tecnología y la posibilidad de afianzar la conciliación como una forma de solución del conflicto o menos cruenta y evitando la secuela que trae consigo siempre el desarrollo de un conflicto judicial. En ese sentido, las virtudes de la conciliación no están en discusión, y el juez como facilitador, en primer lugar, trata de que las partes se avengan a un arreglo conciliatorio para superar sus controversias, sus diferencias, y para ello el juez debe desarrollar un argumento logativo. El juez debe desprenderse de algunos comportamientos que tradicionalmente se ha aceptado en el proceso escrito, en que el juez simplemente tomaba la conciliación como un trámite y que lo superaba de manera inmediata sin plantear fórmulas conciliatorias alguna. Existía ese temor de pensar de que al proponer una fórmula conciliatoria se estaría adelantando el criterio y que las partes igualmente se inhibían de plantear fórmulas conciliatorias interesantes con el temor de que podría considerarse un reconocimiento o una declinación de sus pretensiones. Un reconocimiento de las pretensiones del demandante por parte del demandado o una declinación de las pretensiones por parte del demandante. Por eso es que muy certeramente la nueva ley procesal de trabajo establece que en el momento de la conciliación es que se interrumpe la grabación de la audiencia, precisamente para evitar que tanto las partes se puedan explayar y puedan plantear fórmulas conciliatorias sin temor a que se considere que existe un reconocimiento o una declinación, como hemos manifestado, de sus posiciones. Y también el juez no pueda tener ese temor de evitar fórmulas conciliatorias que puedan considerarse como adelanto del criterio. En ese sentido, es importante y debemos resaltar esta función facilitadora del juez, reitero, no solamente con el objeto de llegar a una conciliación, sino también para establecer ciertos consensos para poder ir avanzando en el proceso y evitar que en el futuro se pueda cuestionar o se pueda alegar algún hecho que luego haya sido materia de consenso durante el desarrollo de este proceso. Muchas gracias.